El día de ayer, como todos los miércoles, se jugó el torneo Arena Kings en la plataforma Chess.com y debo decir que la última media hora del torneo más o menos estuvo súper emocionante porque habían dos jugadores que estaban luchando con todo por obtener el primer lugar. Les hablo del fuerte gran maestro peruano José Martínez Alcántara y el prodigio argentino Faustino Oro. Dos jugadores que vienen de demostrar un nivel espectacular, ¿no? Por un lado, Martínez quedó de tercero en la División 2 del Julius Valle Generación Cup, mientras que Faustino tuvo una actuación realmente espectacular en el Campeonato Iberoamericano 2024. Y bueno, obviamente en algún momento se tenían que encontrar en el Arena Kings y esa es la partida que veremos a continuación. Así que pónganse cómodos y disfrútenla porque estuvo súper emocionante. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, quédense hasta el final porque tendrán la tabla de posiciones para ver cuál de los dos fue el que quedó campeón. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada de cuatro, mientras que con las negras, el joven maestro internacional Faustino Oro respondía con C6, una defensa carocan. Vimos que, bueno, esta defensa la usó mucho Faustino en el Campeonato Iberoamericano, así que la está poniendo bastante en práctica. D4 por parte de José Martínez, D5 de Faustino y E5 variante del avance, a lo que Faustino respondió con alfil F5, lo más habitual para sacar el alfil y no dejarlo encerrado. H4 por parte de Martínez. Bueno, con esta jugada ya se tiende la primera celada, ¿no? Pero Faustino jugó H5. Obviamente la celada está en que si las negras juegan E6, el alfil sería atrapado con G4. Pero tras la jugada H5, alfil D3 por parte de José Martínez, alfil por D3, dama por D3, dama a 5 jaque y ahora B4. Una jugada muy habitual en el repertorio de José Martínez, básicamente un gambito. Aquí Faustino Oro decide rechazar el peón gratis y juega dama a 6. Y es que tras dama por B4 jaque vendría caballo D2, E6. Y bueno, la posición es muy aceptable. Claro que la blanca siempre tiene la jugada torre B1 y empiezan a presionar en B7. Por eso Faustino decide no capturar el peón, más bien quiere cambiar las damas. Martínez jugó E6, de nuevo una jugada que suele jugar en estas posiciones. Dama por D3 y ahora C por D3. Las blancas deciden darle un peón a las negras, ¿no? Por supuesto, el peón no se pierde si se juega E por F7. Y rey por, bueno, C por D3. La estructura es un poco rara, pero recuerden que estos peones, pues digamos que protegen casillas importantes. En cambio, tras C por D3, Faustino jugó caballo H6. Nuevamente el argentino decide no comerse el peón que le está dando su rival. Sí se podía jugar F por E6. Y tras caballo D2, caballo H6. Y bueno, no está claro, ¿no? Las negras siguen teniendo un peón. Pero tras la jugada, caballo H6, caballo D2, Martínez vuelve a darle el peón a Faustino. Pero este no lo captura y juega caballo F5. Le da prioridad a la iniciativa. Aquí, antes de caballo F5, era interesante F6. ¿Cuál es la idea? Bueno, que ahora piensan las negras comerse el peón sin necesidad de tener que doblar los peones. Con el plan que ven allí en pantalla, ¿no? Caballo A6 y caballo C7. Y el peón no es tan fácil de defender. Pero bueno, tras caballo F5, E por F7, jaque de Martínez, rey por F7 de Faustino, caballo D3, caballo D7, torre B1, G6, caballo E2, alfil G7, enroque, torre H8, B5 y C5. Bueno, una posición muy interesante, ¿no? Faustino de nuevo decide no capturar el peón de B5 y más bien se lanza contra el centro. D por C5 por parte de Martínez que desdobla los peones, caballo por C5, D4, fortaleciendo allí el centro, caballo E4, alfil F4 y torre H8. Y bueno, hay que decir que aquí las negras no se han quedado nada mal, ¿no? De hecho, me gusta un poco más la posición de Faustino porque de momento domina la columna y tiene cierta presión sobre el peón de D4. Mientras que si se dan cuenta, el peón de D5 no está siendo atacado por nada. Torre Bc1, Martínez, por supuesto, lucha por la columna, alfil F6 de Faustino que ahora ataca el peón de H4, G3 defendiendo, caballo FD6, A4 defiende el peón aquí José Martínez y caballo C4. Bueno, muy buena maniobra aquí por parte de Faustino Oro que trata de colocar sus piezas lo más activo posible. Y ahora Martínez se equivoca y juega torre F1. Ya contra Faustino hay que tener muchísimo cuidado porque el primer error puede ser el último, ¿no? Está muy afilado el argentino. Lo correcto era torre C2 y en caso de caballo A3 jugar torre C7, ¿no? Mantiendo una posición allí muy interesante. Pero tras torre F1, caballo B2, buena jugada del argentino. Que amenaza caballo por A4 y también amenaza caballo D3, el doblete. Torre por C8 por parte de Martínez, torre por C8 de Faustino. Y ahora torre B1, error grave aquí por parte de José Martínez. Lo correcto era alfil E3 y en caso de caballo por A4 viene torre A1, torre C4 y caballo F4. A cambio de una posible iniciativa, bueno, la blanca sigue en un peón de menos. Pero tras la jugada torre B1, Faustino no se da cuenta y no aprovecha el error de su rival, ¿no? Y es que el argentino jugó caballo D3 muy rápido. Quizá era mejor en este momento torre C2. Esta jugada creo que pudiera estar liquidando la posición. ¿Por qué? Bueno, fíjense que la mejor jugada es caballo C1. En caso de rey F1 para venir a defender el caballo, entonces viene torre por E2, una combinación. Tras rey por viene caballo C3 y se acaba la partida porque las negras se van a quedar con pieza de más. Y en caso de caballo C1, que es la mejor, entonces vendría torre por F2. El caballo N4 está muy bien defendido y a su vez defiende la torre. Las negras comienzan a tener una ventaja muy clara. En cambio, tras caballo D3, las negras tampoco es que estén mal. De hecho, tienen ventaja al fil E3 por parte de José Martínez, torre C2 de Faustino, rey F1 y torre A2. Ya en este momento no funciona la jugada torre por E2, ya que tras rey por torre viene caballo C3, rey por D3. Y si caballo por B1, entonces al fil C1 estaría atrapando el caballo. Fíjense que no es lo mismo solo por un tiempo porque el rey ya está en F1. Pero tras la jugada torre A2, caballo C1 por parte de Martínez, que vuelve a cometer aquí un error. Lo correcto era torre B3 para atacar al caballo y tras torre A1, rey G2. Y bueno, esto no está tan claro. El caballo está atacado. ¿Para dónde irá? Quizá cambiarse N1. En cambio, tras caballo C1, caballo por C1 por parte de Faustino, torre por C1 y torre por A4. Y bueno, de repente el argentino se ha quedado con un peón de ventaja. Torre C7 por parte de José Martínez, caballo D6 de Faustino Oro que defiende su peón de B7. Caballo E5, jaque por parte del peruano, rey G7 del argentino. Y ahora caballo D3. De nuevo una jugada algo pasiva de Martínez. La idea es clara, ¿no? Quiere ir a la casilla C5, pero en realidad era mejor la jugada B6. La idea es que cuando las negras capturen, viene al fil F4 y se busca iniciativa. Obviamente, esto no es fácil de ver, ¿no? Quedarse con otro peón de menos no es fácil. Pero, si se dan cuenta de que está doblado, quizá puede ser una alternativa. En cambio, tras caballo D3, Faustino jugó caballo por B5. Error. Era imprescindible mantener los peones, ¿no? La mejor jugada, torre C4, buscando el cambio de torres. Fíjense que la torre no tiene demasiadas casillas. Si se juega torre por torre, entramos en un final de piezas menores con ventaja. Y tras torre D7, viene rey F7, torre D8 y torre C8. No se puede evitar el cambio de torres y las negras están muy superior, debido a que este peón también está a punto de caer. En cambio, tras la jugada de caballo por B5, bueno, las blancas jugaron torre por B7. Logran deshacerse de un peón importante y, aunque las negras tienen un peón libre, pero también puede quedar débil en cualquier momento. Caballo por D4 por parte de Faustino. Caballo F4 de José Martínez. Caballo F5. Caballo por D5. Caballo por E3. Caballo por E3. Rey F7. Y caballo D5. Y bueno, estamos en un final de torre, alfil y torre y caballo. Eso sí, las negras con un peón de más. Final que técnicamente está igualado, pero en la práctica, bueno, sigue siendo un peón de más para las negras. A5 por parte de Faustino, que empieza a correr con su peón. Torre A7 de José Martínez. Torre A1 de Faustino Oro. Rey G2. A4. Caballo por F6. Y Rey por F6. Bueno, aquí Martínez confía en que puede defender el final fácilmente. Y bueno, en teoría el final debe ser tabla bien jugado, pero aquí todavía hay mucha tela que cortar. Torre A5 por parte de Faustino, perdón, de José Martínez. E5 de Faustino Oro. Rey F3. Rey F5. Rey G2. A3. Y ahora torre A4. Error grave aquí por parte del gran maestro peruano. Como les dije, o como les he dicho antes, los finales de torres son muy difíciles de jugar. Lo correcto era Rey F3. La idea es que, bueno, el peón no puede avanzar. Y por ejemplo, tras torre A2 vendría torre A4. ¿Y qué pasa? Bueno, esto continúa igualado. En cambio, tras torre A4, Faustino jugó E4 y ahora las negras tienen ventaja clara. Torre A5 por parte de José Martínez. Rey E6 de Faustino Oro. Torre A6 y Rey D5. Las negras dejan los peones del flanco de rey a su suerte porque saben que la victoria está con el peón de A. Torre por G6 por parte de José Martínez. Y ahora Faustino jugó Rey C4. Error. Lo correcto era torre A2, amenazando E3 para ganar el peón de F2. En caso de Rey G1, para quitarse del tema de la clavada, viene torre B2 y tras torre A6, A2. Y ahora tenemos otro final distinto donde la torre negra está más activa. No es lo mismo que la torre esté delante del peón a que esté a un lado. Ahora, la torre blanca está esclavizada en la columna. En caso de Rey G2 vendría E3 y bueno, ahora va a caer el peón F. Pero tras la jugada, Rey C4, torre C6 por parte de José Martínez, Rey B3, torre B6, Rey C3, torre C6 y ahora Rey D3. Quizá las negras todavía tenían opción de ganar con Rey B4. La idea es que, por ejemplo, tras torre Jaque, viene Rey C4, torre Jaque, por ejemplo, y ahora Rey B5, torre C8 y Rey A4. ¿Cuál es la idea? Jugar Rey B3, Rey A2, intentar maniobrar con la torre para hacer un puente y después sí avanzar al peón. En cambio, tras la jugada Rey D3, torre D6, Jaque de Martínez. Se vuelve a equivocar. Obviamente tiene muy poco tiempo, pero lo correcto para mantener el empate es torre C8 manteniendo al Rey cortado. En caso, por ejemplo, de la jugada A2, bueno, siempre es claro que la torre va a empezar a dar jaques o de lejos al Rey. Y en caso de torre A2, que puede ser una jugada lógica para intentar E3, viene de nuevo torre D8. En cambio, tras torre D6, Rey C3 por parte de Faustino, torre Jaque, Rey D3, torre Jaque. Y tras Rey C3, la partida terminó en tablas, ya que, bueno, quizá Faustino está un poquito más apurado de tiempo. Y frente a él está José Martínez, ¿no? Quien es un verdadero monstruo, lo que siempre suele intimidar a cualquier jugador, por más talentoso que sea. Bien, amigos, ¿qué les pareció la partida? Como les dije, se enfrentaron a una partida brutal. Quizá Faustino fue el que tuvo más oportunidades durante toda la partida, como lo pudieron ver. No cometió errores perdedores, pero tampoco pudo aprovechar las oportunidades que le dio su rival. Y bueno, luego de una lucha brutal allí por el primer lugar, el resultado es el que están viendo en pantalla, ¿no? El ganador fue José Martínez con 87 puntos, 24 victorias, 6 tablas y una sola derrota. Faustino, 22 victorias, 3 tablas y 2 derrotas. Impresionante lo de este jovencito, ¿no? Que prácticamente acaba con grandes maestros de 2.600 como si fueran principiantes, ¿no? Increíble, increíble. Más abajo está un jugador allí que, bueno, en realidad no cuenta porque no transmitió. Y Renato Terry, el maestro internacional peruano, allí en el cuarto lugar. Eso sí, ¿no? Algo lejos de Faustino, a 4 puntos. Y les comento, Faustino en cierto momento estaba a un punto de José Martínez, pero es que José Martínez no perdía, ¿no? Por allí hizo unas tablas, Faustino se alejó y después sí se despegó el peruano, ¿no? Además, fíjense, el loco en el que terminó Faustino, 3.043. Impresionante. José Martínez, 3.102. Dos verdaderos genios suramericanos. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.